Todo para mi boca Buenas familia del ajo, hoy para comer tenemos Plataco de macarrones Lo que tiene el horno es un poquito de queso Por eso queda a veces así trinchadillo Mmm, a ver Mira, mira como se engancha Mira como se engancha He puesto choricitos, frankfurt y jamón Lo que tenía, no tenía carne pica Ni nada de eso, pues ya está Solo tengo un plato Fijaos como se enganchan Están enganchados Enganchados porque están al horno No, no, no Buena, buena Y de postre Un mango, una taja de mango Una taja de mango De reango Hasta luego Lucas Perdón, perdón Arreándonos que me he dejado las salitas de pollo No me había dado cuenta que las tengo aquí Las salitas de pollo de ayer Las compré en el Lidl Dice que hay que hacerlas vuelta y vuelta Dice que pican Las probé ayer, están buenísimas Mira que pintaca Mira que pinta Pues sí que pica así Ahora sí Ahora sí arreando Hasta luego Lucas No podía dejar pasar las salitas de pollo Me las había dejado ahí y no me había dado cuenta Más vale tarde que nunca Hasta luego Lucas Más vale tarde que no me había dado cuenta que las salitas de pollo de ayer Más vale tarde que no me había dado cuenta que las salitas de pollo de ayer Más vale tarde que no me había dado cuenta que las salitas de pollo de ayer Más vale tarde que no me había dado cuenta que las salitas de pollo de ayer